Mis amados hermanos, para el Ministerio de Cristo Libera Internacional fue un placer visitar la Alta Guajira Colombiana, Río Hacha, Manaure y ayer cerramos este ciclo de seminario de liberación y guerra espiritual en Uribia, llevando el mensaje de Jesucristo. Y queremos que sean mis hermanas en su lengua nativa quienes nos digan, hermanita Luis, ¿cómo les pareció este seminario de guerra espiritual? En su lengua nativa, por favor. No, 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 no. El pastor Bayona y el pastor Manuel y el pastor Efraín. Bueno, lo que manifiesta Isis en la lengua materna es que dice que fue de suma importancia, ya que los hermanos pastores llegaron a traernos una verdad, a traernos algo que no conocíamos, que desconocíamos cómo esos espíritus se adueñaban de nuestro cuerpo porque uno se lo permitía. Con esos talleres, con ese ministerio que anda por toda Colombia y ojalá se extendiera más allá porque de verdad que necesitamos y las personas necesitan porque el demonio está en todo momento acechando para entrar. De verdad, el jefe del Ministerio General, el pastor Roger, pueda extender esto porque son hermanos que van sin, a cambio de nada, van liberando, van ayudando a muchas personas que se encontraban dentro de ese cuerpo poseídos por espíritus malignos y que de verdad que viéndolo uno con sus propios ojos le hemos creído y de verdad esperamos que esto continúe y siga extendiéndose por todo el mundo. Desde la comunidad Aujero, en Río Hacha, Guajira, les habló para Clip TV, el pastor Efraín Mayona, el pastor Manuel Villadiego, Rubia Espeleta y Yisis, nuestra hermana Guayú. Gracias por todo y ¡CRISTO LIBERA! Muchas gracias a todos.